Colombia tendrá novedades en la nómina titular para medirse ante los ecuatorianos. Además de la ausencia de Camilo Vargas por sanción, se sumó la de Santiago Arias por lesión. Y James Rodríguez está en duda. Todavía no hay nada cierto. Vamos a estar en el último momento. Y en cuanto a los reemplazos de los lesionados, bueno, ya lo hemos venido sufriendo en esta convocatoria, pero creo que en líneas generales han respondido bien los muchachos que son parte del grupo, fueron parte del proceso y para eso está el grupo, para respaldar en estos momentos donde se los necesita. Previo al compromiso de esta tarde ante Ecuador por la jornada 4 de las eliminatorias, el entrenador Néstor Lorenzo habló del rival. No, Ecuador es un equipo joven pero con experiencia. Tiene una linda mezcla en ese sentido porque tienen un proceso de selección sub-17 y sub-20 y tienen eliminatoria mundial y mundial la mayoría de los muchachos. Así que a pesar de ser jóvenes de edad, tienen una vasta experiencia y es un equipo muy físico, con tres o cuatro jugadores que son que salen por sus técnicas también. Así que es un equipo duro, muy duro. Colombia llega al juego de esta tarde con la necesidad de recuperar los puntos que se dio ante Uruguay en Barranquilla. El elenco cafetero es tercero en la tabla de posiciones con cinco unidades. El partido entre Colombia y Ecuador se jugará hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.